En temas de política, vi tu conferencia donde hablabas de una gran alianza. Conforme están pasando estos días y los cambios que se ve que están en el Congreso de la Unión, que se cambian diputados de un lado a otro, ¿cómo ves que se pudiera dar esa alianza? Porque ahora sí es todos con todos, o sea, alianzas que antes no se podían haber visto. Impensable antes. Están sucediendo. Y yo creo que ese es el camino correcto, porque tenemos la existencia de un partido que le apuesta a la división de los mexicanos y de gobernantes que le apuestan a que estemos peleando unos con otros. Esa no es la manera de resolver los problemas, esa es la manera de administrar y lucrar problemas, pero no lo resuelve. Creo que el gobierno federal no quiere resolver los problemas, quiere beneficiarse de ellos. Entonces la alternativa que queda es, todos los demás hay que unirnos. Yo sí creo que ese es un camino. Y yo te diría, ¿cuándo ibas a pensar que yo iba a decir que hay que aliarse hasta con el PRI? Pues lo creo. Creo que el PAN se tiene que aliar hasta con el PRI. Que todos los partidos que buscan la unión de los mexicanos y la solución de los problemas, tenemos que ir juntos. Entonces, ¿cómo concibes que va a ser la próxima elección? Con todos estos movimientos, con estas alianzas que se pueden dar o no, con la influencia de partidos nuevos. Diferente. Con que a lo mejor el voto nulo crezca o el abstencionismo crezca. No, yo creo que va a haber mucha participación y creo también que va a ser una elección diferente. Estarán constatando dos aspectos. Por un lado, la simpatía, la popularidad y el cariño que se le tiene al presidente, que es real. Y por otro lado, el análisis de sus pobres resultados. Porque es un presidente querido por muchos de nosotros, pero que no podemos tapar el sol con un dedo. Los resultados son malos. Entonces, son los dos temas que se van a estar evaluando. Así lo veo yo.